La Vida de Ramírez Nosotros gracias a Dios fuimos los que llevamos a cabo la ejecución Nos dedicamos exclusivamente a esto Pero acá estamos full Que resolvemos el tema 26 familias Que no es poca cosa Creo que yo en un momento te lo había comentado Que para Ramírez era muy importante Y bueno, la gente muy ilusionada Ve esto muy bien, el tema del consorcio es muy bueno Se construye con gente de Ramírez Se compra el material en Ramírez Queda toda plata Ramírez Y bueno, esa es la felicidad de todos nosotros Y gracias a Dios todo sigue la confianza Ya tenemos el primer desembolso para 27 más O sea que son 27 ilusiones nuevas De gente que están esperanzada en su vivienda Y bueno, gracias a Dios nosotros podemos llegar a... Podemos lograr ese el anhelo de muchos vecinos Vos fijate que este gobierno le pone mucha atención a esto Y si lo analizás nosotros Esta 26 en menos de un año estamos entregándolo Llegaron los desembolsos bien en tiempo No hubo demora de nada Nosotros el 4 de abril de este año gestionamos 27 viviendas más Y hoy ya las podemos estar iniciando Porque ya hemos comprado el material para todos Y eso es muy bueno, es muy bueno Y con eso te das cuenta que no hay traba para nada Y todo marcha muy bien En el campo nosotros tenemos 13 viviendas Que es lo que es el departamento Mi nombre es Rosa Beatriz Rivero Y bueno, estoy muy agradecida y muy contenta Por tener una casita hoy Que era el sueño de toda mi vida Mi nombre es Zapata Gualdemar Y hoy es una alegría grande Tener mi casa propia Yo vivía en un galponcito En la casa de mi suegro Era muy chiquito y se mojaba todo Y gracias a Dios y a la presidenta Y a los barrios que hoy pueda tener mi casita propia Muchas gracias Bueno, mi nombre es Fulmer María de Los Ángeles También estaba alquilando Bueno, yo estoy sola con mis hijos Así que para mí es una gran emoción Tener mi casa Y bueno, agradecerle al señor intendente Y al gobernador, a la presidenta Y estoy muy contenta Porque la verdad es difícil luchar Y creo que todos se merecen una casa Y ojalá esto siga Y todos tengan la dicha de tener su vivienda propia Bueno, hola, yo soy Cáceres Ires Tengo cuatro hijos Me separé hace muchos años Me tocó alquilar, prestada Bueno, ahora tengo una pareja Estoy recontenta con mi casita Le doy gracias a todos Soy Emilia Nomemi Este día quedó hace siete años Desde que me separé Y ahora estoy contenta Muy emocionada por esta Que voy a tener propiedad Y agradecida al intendente Y a todo el grupo que trabajó en esto La esperanza nunca se perdió La esperanza creo que es lo último Que se pierde y uno tiene que seguir adelante Y seguir luchando por los hijos Y por uno mismo también Y agradecerle por lo mejor Gracias, gracias, gracias Y un fuerte abrazo Y un fuerte abrazo Y se van a caer muchas lágrimas Y se van a caer muchas lágrimas Sí Es una emoción grande Y nerviosa Y aguantando entre todas las mujeres Y no llorar Sí.